Música Buenas amigos Acá estamos dejando la ruta 34 En Libertador General San Martín en Jujuy Para dirigirnos a Humahuaca por un camino que Tal vez la tengamos medio complicada pero bueno Vamos a ver como nos va Tenemos que pasar por Valle Grande, Santa Ana La verdad que se nos hizo tarde hoy Son las 6 de la tarde ya Pero acá en Libertador General San Martín Es un quilombo de gente, bardo Así que decidimos arrancar Y ver hasta donde llegamos, donde dormimos Y bueno lo vamos a empezar a disfrutar desde ahora Camino solo para 4x4 ¿En serio? Si, hay un cartelito No Si, habíamos leído bien Era solo para 4x4 y no transitar en día de lluvia Vamos a ver Mico está asustado Bueno, ahí hablamos con una persona y nos tiraron todas pálidas Pero igualmente nosotros medio cabeza dura Vamos a ver hasta donde llegamos y ver que podemos ver, disfrutar, conocer Si no se puede llegar hasta Humahuaca por acá, daremos la vuelta donde no se pueda Y volveremos Nos dijeron que era más fácil hacerlo de Humahuaca para este lado Pero bueno, ya estamos acá, estamos medio en el baile Así que ahí vamos Buen día Este es nuestro patio de hoy La provincia de Jujuy Estamos a 10 kilómetros del Libertador General San Martín En el Parque Carilevo Desayunando a los pibes, desayunando a las 12 del día casi ya Hoy amaneció feo Y el camino La podemos llegar a tener complicada Decía para 4x4 Y bueno, igual nos mandamos Solamente hicimos esos 10 kilómetros que les decía Vamos a ver hasta donde llegamos hoy Tenemos la idea, si nos sale bien, es ir a Humahuaca por acá Tenemos lugares para conocer como Taspalá, Santa Ana, el Valle Grande, el Cerro Dornocal de Campozo de Colores, el Abra de Celta, la banda de cosas Esperamos poder hacerlo todo Vamos a poder Tenemos como 300 kilómetros acá de Tincara Así que Tenemos para unos días, me parece Tenemos GNC Más si nos despertamos así Y como hoy a las 10, mira Bueno, un desliz Está anulado, ayer nos hicimos una hamburguesa, nos lo contamos hoy a tarde La negra Estamos mirando serie Bueno, ahí salimos al camino Son las 12 y media del mediodía Sempranito Acá andamos, medio selva por acá Está lleno de gejene, menos mal que no hace tanto calor Debe ser una locura esto Veo Uno, tres Dos, tres Tiramos Menudo Un poquito de barro Uno Un poquito de barro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Calladito los pies! ¡Gracias! ¡Ya estamos a 1300 metros de altura! ¡Sube! ¡Y bastante! ¡Gracias, Lamo! Parada Se nota me parece un poco Hay niebla, humedad Mucha agua con todos lados Esperemos que todo vaya bien Muy lindo igual, muy lindo Bueno amigos, como lo dice el cartel ya estamos a los 1700 metros Hicimos re pocos kilómetros ¿verdad? 20 kilómetros del camino Venimos tomando mate Charlando, boludeando Disfrutando Igual esta heavy el camino Para el que maneja A mi me gustan estos caminos Pero son para prestar la atención al camino No te queda mucho tiempo para Mirar el paisaje Bueno pero frenamos Si obviamente Pero bueno, yo cuento como es Hay que meterle Ganas en la subida Encima esta medio mojado Con barro en algunas partes Pero bueno Por ahora vamos bien Si no entendimos mal Ahí acabamos de como salir De lo que es el parque calilegua Pero bueno Vamos a ver Uh, acá ve Hay barrito Unos pozos se forman Nada imposible pero... Si Que no caigan unas gotas De la vuelta Está duro Ahí es No Es como en misiones que estamos patinando Y bueno, acá teóricamente vamos a ir saliendo de esto, de lo que es tipo selva para subir a la montaña, ya en algún momento suponemos que va a disminuir la vegetación, pero bueno al ritmo que vamos, no sé, no sé si el vídeo va a ser en dos partes o en tres, porque tenemos mucho para ver, para mostrar también, ahí vamos. Y bueno, aquí vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir el agua, el techo, el camino de la muerte de Bolivia. Está para filmarlo todo, la verdad, precioso. Bueno, acá pasamos por el primer pueblo. San Francisco. Y seguimos para Valle Grande, ya hicimos 50 kilómetros desde que empezamos, hoy solo 40. Muy bien. Miren el precipicio que hay ahí, no sé si se ve, ahí va a estar el lente. No, la ruta. La ruta baja. Las casitas, bueno, a ver, allá es San Francisco. Realmente hermoso. Eso que ven ahí, ese pajarraco, es un cóndor. Están investigando quiénes somos, que creen. El frente que no es. Eso. Y hace fuerza. Seguimos subiendo. Seguimos subiendo. De ahí venimos. Ahí vamos. Ahora con llovizna. Pero seguimos. Seguimos subiendo. Bueno, se va achicando el verde, ya estamos más en la montaña, más seco. Ahí va el camino. Sigue lloviznando. Ya es tarde, así que acá dormiremos. Es frío. La rosita que haga frío. Uy. ¿Qué onda? No hace tanto, no mienta. Se espalaba un poco. Sí, a mí no me el fresco, sin bichos. Todo lindo. Miren lo de eso. Igual hoy lo que buscábamos a esta altura de la tarde ya era un lugar que se pueda parar y que no nos vean tanto del camino, ¿no? Así que acá estamos justo. Porque de allá viene el camino y por más que vengan de noche no nos pueden alumbrar. Y si llegan a venir de este lado van a pasar de largo también. ¡Ahí está! ¿Qué está haciendo Rita? ¿Vamos? ¡Eh! ¿Qué tenés? Mira, vamos a colgar la bucha. Tenemos 18 ganchos de carnicero. ¿Verdad? preparando la cena mostacholes le vamos a mandar un salteadito de cebolla borrón y choclo algo rápido llenar la panza estamos acá en la oscuridad total y 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 el que tenemos acá, hay que bajar ahí, subir allá y llegar a Caspalá Caspalá